Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en la misma serie de survival de la versión 1.7.2 Estoy justo aquí donde lo terminé en el episodio anterior y justo estaba en un dilema existencial que tengo pensado si pongo ahorita aquí F3 que arriba aparecen los FPS que tengo, 244 pues como sabrán en los juegos de FPS después del 60 en realidad uno no nota la diferencia así que es una tontería que tenga todo esto entonces estaba pensando poner unos shaders por ejemplo estos que se ve drásticamente mejor lo que pasa es que cuando uso los shaders como que no baja de 60 o sea se mantiene ahí pero cuando muevo esto como que siento un retroceso así que la solución es ir a ajustar este vídeo y ponerle en 70 y así no siento ese problema de retroceso bien pues lo que quería hacer al principio del vídeo era tirarme si así como lo escuchan tirarme tengo esto no suficiente ay que frío hace bien pues a la de 3 1 2 y allá vamos de verdad que se ve muy muy diferente Minecraft con los shaders hace que cambie completamente a la vista y mas que mejor que usarlos este usarlos con la textura original porque yo he intentado he intentado usarlos con otra textura y nos si justo cuando cuando terminé de grabar el vídeo anterior lo puse en pacífico ay se quedó así por lo visto si escuchan un castañedo es que estoy temblando por el frío que hace ahorita ay en serio que no es normal como ya lo habré dicho en el vídeo anterior pues donde vivo es frío pero no tanto en serio que que esta vez se pasó ay y luego los meteorólogos mentirosos siguen diciendo que estamos a a 4 grados y eso y ya sé que no es cierto porque tenemos un termosato en casa y ahorita decía que estamos a menos 4 o sea según ese meteorólogo tenemos oye eso es por el por el pack de shaders o porque no veo dejo 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 entre ellos sí 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 esto me hace coartes una estrategia ok no me gusta que andale diamante hace que no me cargue todo el mapa ay no flotó ay oye 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 chicos a ver a ver a ver a ver por culpa del game lo voy a poner como debería no en serio tan grande ay es que lo que pasa es que se ve súper pequeño y no alcanzo a ver los ítems y pues no los cojo bien además que este pack no sabía que causaba eso que como que unas zonas del mapa están oscuras hasta que se ilumina eso no me gusta pero bueno es un sacrificio aceptable con tal de tener otra vista minecraft ta 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 una dos tres uy anda tu cinco diamantes tres los voy a usar para un pico creo que ahí vi un entero pero no estoy segura porque esto no está iluminado o debe ser un efecto de iluminación del mismo mod de los shaders de los shaders por aquí hay hierrito lo que quiero hacerme ahorita es justo una armadura pues completar la armadura de hierro me va a hacer un pico de diamante escucho un zombie donde ah quiero hacer un pico de diamante y guardar los otros dos para una mesa de encantamientos de verdad que esos cerditos me dieron la vida cuando cuando los encontré lo que ok dos cuatro donde esta donde esta ahi estoy medio ciego ahi no se es que como cuando estoy grabando como que me desconcentro mucho por los nervios ya se ya se es una tonteria tenerle nervios a a alguien que no estas viendo pero asi soy yo puedo hablar de cualquier tema con una persona que estoy yendo a los ojos pero no no puedo completar bien no me acuerdo de cuando estoy hablando ante de alguien al que no veo ahhh tengo problemas mentales esta un pico lo demas lo voy a guardar para de encantamientos voy a meter este zombie yo lo voy a meter de nada no no me cierro eh la gente esta molestando pues cierrito por aqui por aqui no ah 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 oye hay el inalz A ver, para una spawner, ¿qué pasa con eso? Ahora igual me sirve, para cambiar tu experiencia, primero que voy a terminar, una armadura decente, antes de seguir con esto. Tan, 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 minimola de hierro. Andale. Un, tan, 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 tan. Podría hacerme una espada de diamante, pero creo que sería una tontería, porque lo que más ocupo, bueno, si ocupo una espada de diamante, pero el diamante que tengo ahorita lo ocupo para hacer una mesa de encantamientos, así que, pues no se puede. Estoy viendo a una youtuber española que se llama Anita, no 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 esperen no es española es colombiana, oh no me acuerdo, no se quizás me la estoy jugando y estoy diciendo algo que no es y luego, luego de información falsa, bueno pues vamos a ver, estoy viendo a una youtuber que se llama Anita, me gusta mucho como comenta y sus gameplays, Anita y algo cuando me coloco, no se ve, y que tiene una serie que se llama Quero Vera y su Familia Kubica, en verdad me gusta mucho, este como cuando empieza a grabar como que tiene muchas ganas y como que contagia su energía, porque justo ahorita estaba viendo y no se me siento más emocionado a Andy, justo cuando iba a decir que me siento como que más suelto al hablar y que no me estoy trabando, me trago, es típico de ojillo chuchas, 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 chuchas ay ay, 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 ay el reino margen, a ver, en serio esto no es normal, no hay un spawner en por aquí aunque, qué pasa... Algunas personas cuando tienen diamante lo suelen guardar para, presiento que un diamante va a caer por aqui asi que suelen guardar el diamante para una armadura y tal y pues critican mucho el hecho de que algunas personas mineras como yo cuando tenemos diamante lo usamos para hacer un pico, pero la verdad es que a mi me parece algo muy muy necesario porque Minecraft se va a hacer minar por aquí ven o bueno espero que yo, al menos espero que me va a matar este entonces este pues no se a mi me gusta la mina, me gusta minar, vamos a ver que encuentro por aqui asi que es por eso me hago un pico de diamante que no pasa que no lo mire este no puede ser este agua esta buen favor mira mira pero maldita pero troll mortio es un hater mira no pero es que el no es vivo, no no es un hater el no es vivo, el no esta vivo pues esta vivo man listo es una entidad en vida una entidad hostil de verdad que si quería grabar esta serie en la versión 1.8 porque me gusta mucho eso de los nuevos enemigos de de la dungeon acuática y tambien lo de nada como se llama esto lo de la mesa de encantamiento que ahora puedes decidir que encantamiento te gustaría y pues eso esta super genial pero pero bueno otra cosa justo hace ratito estaba grabando portal 2 lo que pasa es que voy a tener que ehh conseguir otro grabador de video porque portal 2 es una aplicación es un juego que usa opengl y el grabador que uso también usa opengl por eso prácticamente no interfiero mucho con minecraft porque minecraft lo estoy jugando con java y no con opengl ok y como que tiene algunos problemas porque cuando juego el juego el juego lo puedo jugar en ultra y nunca me da este pues cracheos o que se detenga el juego o algo pero justo cuando grabo me pasa eso no y no voy a decir que es porque tengo una mala tarjeta gráfica y eso porque la verdad no la tengo tampoco tengo la mejor pero tengo una buena pues ah mira esto por si por si tengo mucha hambre malo de nuevo pues mínimo esto esto me sirve para hacer comida yo creo que debería dar mesas por satisfecho porque conseguí diamante y no me quiero morir no me quiero morir ta 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 además que como no he dormido mucho bueno y como dormí también y la vez que dormí este oye ahí está y la vez que dormí mmm se me va la palabra se me va la palabra que iba a decir que la vez que dormí pues quité la cama porque como no tengo para hacer muchas camas pues ando de de húngaro o sea sin casa entonces pues no sé si muero no sé dónde dónde respawnería y esto está mal y aunque las reglas de minecraft dicen que no debes de picar hacia arriba lo voy a hacer a ver a ver que encuentro ta 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 puedo usar esto bueno aunque la grava no es algo que use mucho a ver a ver a ver esto lo voy a poner esto lo voy a poner en el 8 ya sea que no están viendo nada yo tampoco creo que es uno de los contras de los shaders que cuando no hay luz no se ve automáticamente digo automáticamente absolutamente nada ay Eugenio no sé por qué hablas así es que seguro luego las personas que me están viendo van a decir no es que este chico tiene problemas mentales la verdad es que no es que tiene razón no la verdad es que no es cierto bueno no tanto hablo así porque es que no se me va a estar comentando se los digo porque no soy una persona nerviosa bueno solo cuando pasa esto a ver a ver a ver yo quiero salir yo quiero salir no veo que le estoy dando no veo que le estoy dando pero a ver ay aquí le estoy dando ahí a ver que tengo debajo a ver a ver no puedo tardar tanto A ver, 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 que pasa con esto, ándale otra vez, ok, lo voy a hacer, voy a pegar así acá, acá, y esto lo voy a hacer así, de este modo puedo salir, ahorita debo mantenerme lejos de los arqueros, que son los que me pueden hacer más daño porque hacen daño a distancia, ven, si antes lo digo, antes aparece, ok, donde está mi cama, oh, oh, rayos, yo tenía una cama, que improvisar, que improvisar, a ver, a ver, a ver, una cama, aquí había una cama, ah, también, eh, este, esos haters, añaden movimiento a las hojas, ok, ok, ya, 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 cama, 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 no, 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 hombre, oreja, se me ha quedado ahí arriba, ay, no me extrañaría, ahora necesito matar a la novia, no, 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 ay, voy a estar pesado, ok, justo, pues tuve que posar el vídeo, y volver a buscar donde estaba, lo bueno es que, si reaparecí por ahí, lo malo es que, como se hizo de día, ya murió el arquero, así que no pude vengarnos, tengo una venganza cruel y digna y justa, como me hubiera gustado, no sé cuánta experiencia tenía, se me olvidó verla en el vídeo, pero, según yo era bastante, bueno, no bastante, era unos, no sé, 19, por ahí, ah, pico no está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, pues no veo pico de hierro, no quiero usar todavía el de diamante, porque no sé si voy a tener más, ah, ok, lo siguiente que voy a hacer, va a ser, buscar, 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 buscar una oveja, tengo que encontrar una oveja, que me, de, uno de lana, para hacerme una cama, porque no puedo estar, complaciendo a los arqueros, y a los otros mobs, hostiles, todas las noches, y lo peor es que perdí la cuenta de cuánto tenía grabado así, quizás sea más, quizás sea menos, no sé, lo bueno es que ahorita no tengo una audiencia muy, este, no sé, aquí está bogeado, ¿verdad? a ver, a ver, andale, tenía más antorchas y ya no las tengo, mmm, que bueno, ah, decía que ahorita no tengo una, una audiencia que me exija mucho, aunque, aunque Brenda, si es así medio exigente, me dice, no, has pido hace 40 minutos, pues, los haría la verdad, pero, tengo problemas con ello, como, uno de mis problemas es el tiempo, el tiempo, el tiempo que te van a vender y ser, y el tiempo que te van a subirse, bueno, entonces, no sé la frustración, acabo de imaginar, que eso, es un arquero, ya sé, está gordito, y, y tiene patitas suaves, pero es un arquero, el arquero que me mató, y ya me van a vender, que me dio, no se engañen, esto no es lana, es una, es un hueso cuadrado, ok, olviden todo lo que dije, así no, no sé, voy a poner esto por aquí, ay, me cae gordo que sigo, tiritando de frío, a ver, voy a hacer dos camas, porque, pues, no sé, aunque la verdad, en cuanto ocupe mi espacio de inventario, andale, porque hago losas, no sé, ya las hice, ahora las acabo, porque, ahorita voy a usar, de seguro, de estas losas, para, para el horno, y, ah, que más, anda, eh, ven esta oveja, bueno, ven este arquero, no es un, no es una oveja, es un arquero, este es gris, es porque, es porque es de la elite, y, ahi esta, le estoy liberando al mundo de enemigos, ven, todo eso que dicen las personas, de, de, dejar tu vida en el mundo, y tratar de salvarlo, de verdad que me gusta esta animación de, pues, que hacer, mmm, un pack de kits, ta 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 ta, cojo semillitas, por si vienen, con un ratito, pues, para dejárselas, para que me de su bendición, ellos, para, mira, ah, si cargas bien a los patos, pues, te bendigo, ya sé, estoy diciendo tonterías, y, ah, y ya casi, se vuelve a hacer de noche, si, en realidad la sombra, ah, hay otro pack de cheaters, oye, eh, bueno, pues, y yo pensé que nunca me iba a haber tirones, hey, a ver, aquí abajo, debe haber algo grande, porque tarda en generarme, así que, no voy a ir así ya, bueno, voy a ir, pero no corriendo, ah, decía que, hay otro pack de cheaters, que me gusta mucho, que se llama, Zeus cheater pack, cheater pack, y se ve súper, súper, súper realista, lo que pasa es que, eh, tiene muchas exigencias, ese pack de cheaters, y, eh, eh, lo instalé, eh, en mi, en mi computadora, este, y, pues, si lo corre, pero lo corre como, 20 FPS, y si grabo, pues, como a 15, este tamborizador marca que ya se me acabó el tiempo de hoy, así que hasta aquí dejaremos, eh, el episodio de hoy, espero que les guste, eh, que, como siempre les digo, y bueno, como siempre les diré, eh, me digan si, si me hace falta mejorar en algo, y me den su opinión, y, ya, pues, un saludo a todos, nos vemos, y, hasta la próxima, que voy a poner mi cama, porque aquí voy a dormir, y, dejen, pongo esto por aquí, ay, feliz año, es la segunda vez que lo digo, feliz segundo día del año, adiós adiós